Lo hablábamos un poquito recién fuera de cámara, qué momento de Merlo, ¿no? Esta semifinal de Copa Argentina, digo, hay tres campeones del mundo y Merlo. Sí, sí, la verdad que es un orgullo muy grande estar viviendo este momento porque que Merlo esté metido entre River, Racing, Boca, tres campeones del mundo y nosotros metidos ahí, pero bueno, es un logro que consiguieron los jugadores con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. A ver, la otra vez cuando tuvieron que jugar con River, yo fui previamente y muchos me decían y creo que estamos enfrente del partido más importante de la historia de Merlo. Ahora de vuelta estamos enfrente al partido más importante de la historia de Merlo, ¿o no? Sí, es una semifinal de un campeonato nacional del que participaron 186 equipos. Entonces ya haber llegado a la semifinal para nosotros, para el club, es algo histórico, muy importante. Pero bueno, y encima es jugarlo contra Boca, ¿no? Nada más y nada menos. Así que, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que es muy complicado, que no podemos regalar nada, que nosotros tenemos que jugar al 110% para poder hacer el mejor partido, ¿no? Muchos dicen que es el partido más importante de la historia de Merlo, este que viene. Para vos también es especial, digo, por el pasado que tenés. Sí, la verdad que sí. Tuvimos un partido importante como fue contra River, pero creo que esto más para mí, que viví toda mi infancia en River y llegué a debutar en River, creo que es un partido especial y muy importante, más por la instancia en la que estamos en la Copa. Y aparte tiene esta cosa como heroica, ¿no? Porque vos decís, es como que se enfrenta el David contra el Goliat, o sea, el poderoso, el equipo que ahora encima dicen va a poner supuestamente todo, que no es lo mismo por ahí que jueguen los pibes, y Merlo, que es un equipo quizás más humilde, pero que ha llegado a la semifinal de Copa Argentina, que no es poco, digo, tiene como un condimento extra de la historia. Obvio que sí, creo que ellos llegaron hasta acá, nosotros también, creo que jugamos partidos muy importantes, pasamos contra Estudiantes, contra Tigre, contra Sarmiento, y por algo estamos acá. Ellos pongan lo que pongan, vamos a salir a jugar como lo venimos haciendo, que creo que vamos bien. Bueno, vos que sos un tipo de experiencia, ya sabes lo que es enfrentar a Boca, necesito que me digas, ganarle a Boca sería como qué. Como qué, nada, difícil. Y ahorita arranqué. Arráncate bien, y más con los titulares que va a Boca. Pero no, bien, la verdad que sí, tuve la suerte de poder enfrentarlo, la verdad que me fue bastante bien en los enfrentamientos, tanto con Tigre como con Estudiantes. ¿Llevás una cuenta más o menos de cómo fue? Sí, sí, con los equipos grandes la llevás la cuenta, y con todo, la verdad que te vas acordando siempre de todo, y en estos momentos... Es positiva, es positiva. Así que bueno, vamos con la mayor ilusión de tratar de hacer un buen partido. Sabemos que es difícil, pero siempre hay una posibilidad, y ojalá que sea el domingo. La presión obviamente la tienen más ellos que nosotros, nosotros vamos medio ahí de punto, y la presión la tienen ellos. Es cierto lo que decís vos, es una campaña histórica para Merlo. En el campeonato estamos tranquilos con el tema del descenso, obviamente hay que hacer un par de puntitos más como para reforzar el año que viene, pero en esta temporada estamos bien, y bueno, esta semifinal que también engrosa la historia de Merlo, es positivo, positivo para el grupo, para el cuerpo técnico, para el club, para que siga creciendo, para que la gente se acerque también un poquito más al club, y bueno, vamos con, ya te digo, con la mayor expectativa, con la esperanza de por lo menos hacer un buen partido, de dejar una linda imagen, y obviamente que si se gana mucho mejor. Gracias.